Buenos días. Tengan todos ustedes, maestros y maestras. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta segunda sesión de asesorías del campo formativo de lo humano y lo comunitario. Reciban un afectuoso saludo de nuestras autoridades, la directora de educación secundaria, la maestra Daría Elizondo Garza, y la coordinadora de educación secundaria, la maestra Yuri Aleida Rodríguez García. Deseando que esta asesoría sea verdaderamente de fortaleza para el desempeño de su docencia. Deseando nuevamente una verdadera mañana de trabajo y que esto sea de gran fortalecimiento para todos ustedes. Le paso el micrófono a mi compañera, la maestra Rosalinda Gómez. Muy buenos días compañeros, buenos días a todos. Gracias maestra Miriam. Bien, como dice la maestra, vamos a ver la segunda asesoría donde vamos a hablar sobre la evaluación formativa. Bien, tenemos nuestro inicio, el índice. Ya dimos la bienvenida, el propósito de la reunión, lo que vamos a ver a continuación, la evaluación desde el enfoque formativo, características de la evaluación y técnicas e instrumentos de evaluación. Y al finalizar un proyecto integrador de cada una de las disciplinas que conforman el campo formativo. Muy bien. Tenemos aquí el propósito de la reunión. Aquí vamos a ver maestros. Se pretende que los maestros y maestras de secundaria reconozcan las características y elementos de la evaluación formativa en el marco de la nueva escuela mexicana. Para integrarla en la realización de proyectos integradores con un enfoque interdisciplinario a partir de las metodologías socióclas. Tenemos aquí planear la evaluación desde el enfoque formativo. ¿Por qué planear y evaluar? Muy bien. Son dos preguntas muy importantes. La planeación y la evaluación son aspectos fundamentales del proceso educativo. ¿Por qué son tan importantes? Entonces, la importancia de la planeación es para que el docente planee sus clases integrando los PDA, así como la evaluación de cada uno de los aprendizajes que se pretende que el alumno adquiera. Son procesos simultáneos. No pueden separarse. Siempre van a ir juntos uno del otro. ¿Para qué? Para establecer la evaluación. Para que se establezca como una medida de mediación, de valoración al desempeño de los alumnos. Bien, pasamos a lo que... Al objetivo principal de la planeación. El objetivo de esta planeación, todo el mundo lo sabemos, es la organización anticipada de los PDA y el diseño de las actividades que queremos que los alumnos realicen. Todas estas tienen que tener unas características y necesidades que tengan que llevar a la planeación, ¿verdad? Sabemos que la planeación ustedes ya tienen dos aspectos que van a plasmar en cada una de esas planeaciones. Entre ellas podemos mencionar el momento, las necesidades del grupo, los materiales, los recursos. Y bueno, por otro lado, tenemos lo que es la evaluación. Su objetivo es identificar los logros y las dificultades que afrontan los alumnos. Es un proceso que permite al docente y a los estudiantes hacer conciencia de los avances en el aprendizaje. Pasamos a la siguiente. Bien, aquí nos está hablando, Escalón, de llevar una retroalimentación. Perdón. ¿Por qué retroalimentar? Hay que ver la necesidad de retroalimentar a los alumnos. Siempre que damos un tema, una clase, al finalizar la clase siempre vamos a indagar para llegar a preguntarles a los muchachos si entendieron el tema. Cuando vemos alguna duda, pues ahí entramos nuevamente retroalimentando el tema. ¿Para qué? Para que lleguen a una reflexión, los alumnos, reflexiones sobre lo que han aprendido o lo que aprendieron durante la clase. Es muy importante que en un lapso de tiempo haga el maestro una co-evaluación y una auto-evaluación. Sabemos que la co-evaluación, muy pocos maestros lo llevan a cabo, pero es algo muy importante que los alumnos lo lleguen a realizar. La co-evaluación la hacemos entre pares, siempre y cuando llevando una rúbrica que nosotros como docentes le vamos a poner a los muchachos. Y la auto-evaluación que cada uno de los alumnos se auto-evalúe también llevando una rúbrica que nosotros le vamos a ir indicando al muchacho. Bien, pasamos a avanzar hacia la evaluación formativa. Sabemos que es un medio de regulación entre las personas, sus procesos. Esto también aquí marca trabajar con el error del alumno. Siempre hay que hacer que el alumno, ¿cómo podríamos hacer para que el alumno no sienta que nosotros le estamos identificando que se equivocó? Hay que tener mucha inteligencia, mucha cautela para hacer que señalarle al alumno que hay un error y que en base a ese error él puede mejorar y, bueno, pues mejorar y aprender el aprendizaje que estamos esperando que aprenda, ¿verdad? Ahí el maestro, tenemos que dar algunas estrategias didácticas. También tenemos, ¿qué dice el error? Trabajar con el error requiere apoyo al alumno al tomar conciencia del mismo error. Bien, pasamos a lo que es la evaluación formativa. Bien, aquí tenemos lo que son los aprendizajes, perdón, la evaluación de los aprendizajes. Es parte del proceso formativo y tiene como base las actividades de los aprendizajes que se realizan en el aula, en la escuela y en la comunidad. No nada más el alumno aprende en el grupo, en el salón de clases, sino que también, pues, va a aprender en el contexto con el que se desenvuelve el muchacho. Tenemos que hacer la retroalimentación siempre y cuando que el alumno, este, primeramente tenemos que indagar si lo aprendió, o si no, pues, vamos a darle una retroalimentación para que logre los logros de la adquisición del aprendizaje. Bien, tenemos un cuadro comparativo. Aquí tenemos las tres evaluaciones que llevamos a cabo. Sabemos todos una evaluación diagnóstica, lo que lo hacemos al inicio del proceso educativo. Esto nos va a ayudar a nosotros una pauta en detectar cuáles son las necesidades del alumno, hasta dónde sabe, para que a partir de ahí nosotros empecemos a trabajar con la evaluación formativa, la cual va a durar todo el proceso educativo. Vamos a llevar de la mano al alumno para que el alumno se sienta que va aprendiendo, ¿verdad? Es muy importante darle una motivación al alumno, ser nosotros su guía para que el muchacho, en un momento determinado del proceso educativo, sienta una duda, se acerque hacia nosotros para podernos preguntar. Al finalizar tenemos la acreditación. Este nos va a dar una pauta para darle una calificación al finalizar el proceso educativo al muchacho. Y pues ya nosotros vamos a tener que ahí felicitarlo en caso de que haya acreditado y en un dado caso de que no lo haya logrado, pues bueno, darle una motivación al muchacho y ver a hacer algo para que el muchacho analice su proceso educativo, ¿verdad? Bien, tenemos la evaluación formativa en la nueva escuela. Nos viene hablando de algunas atribuciones que tiene que llevar. Formativa. La formativa es la que vamos a llevar, como ya les había dicho, vamos a llevar al alumno de la mano durante todo el proceso educativo. Nos viene hablando de la informativa. Aquí el docente va a tener que hablar sobre el proceso que está llevando el muchacho. ¿A quién le va a hablar? ¿A quién le va a comunicar? Pues tanto a los directivos, al padre de familia. Es muy importante que el padre de familia esté informado por medio del maestro. Si el alumno no se acerca tanto a su papá, ¿verdad? Tenemos el otro que es motivadora. Siempre vamos a tener que estar motivando a los muchachos. Muchas de las ocasiones no sabemos qué tantos problemas traerán. Y a veces va el alumno a la escuela a hacer una pauta en esos problemas, ¿verdad? Entonces vamos a acercarnos y motivar al alumno para que estudie, para que adquiera los motivos, adquiera los logros, ¿verdad? Tenemos lo que es la metacognitiva. Aquí es en donde el alumno aprende a veces también por sí solo y a veces con compañeros. Bien, pasamos a lo que son las características de la educación formativa. Nos viene hablando aquí de una coherencia. La coherencia que debe haber entre las situaciones de aprendizaje y de evaluación. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a ser coherentes en lo que vamos a evaluar, de acuerdo a lo que estamos tratando de enseñarle al muchacho, ¿verdad? Aquí vienen unas preguntas. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Quién lo va a evaluar? ¿Por qué lo vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cuándo? ¿Quién lo va a ver un tiempo? ¿Con qué instrumentos? Al finalizar vamos a tomar, vamos a tener toma de decisiones y hacer un cuisin. También va a, cabe destacar aquí, valorar la significatividad del aprendizaje. Vamos a darle ese valor a los aprendizajes para que el alumno sienta el por qué tiene que aprender ese o tal cual aprendizaje. El estudiante debe ser responsable de su aprendizaje, ¿sí? Vamos a continuar con los tipos de evaluación. Maestra Miriam, ¿quisiera participar usted con esto? Muy bien. Vamos a ver los tipos de evaluación. Como vemos aquí, tenemos la auto-evaluación, la co-evaluación y hetero-evaluación. Lo interesante de esto es por qué proponemos este tipo de evaluación. ¿Hacia dónde nos lleva? Bueno, pues la auto-evaluación es el momento donde el alumno emite un juicio personal. Es donde el alumno mide su desempeño. Donde él se ve como un espejo. La auto-evaluación es fomentar en el alumno la autonomía de su avance. Es mejorar el aprendizaje y sobre todo es desarrollar la metacognición. Es por ello que insistimos en poner en práctica este tipo de agente de evaluación, como es la auto-evaluación. ¿Qué nos deja la co-evaluación o para qué existe la co-evaluación? Bueno, pues aquí en este momento el estudiante se evalúa mutuamente, valora sus trabajos, valora el de otros compañeros. Hay un criterio en cuanto a lo realizado. Hay una mejor comprensión de su avance y de sus conocimientos. Desarrolla habilidades sociales. Y tiene otra bondad que lleva a un aprendizaje activo. ¿Y por qué se sugiere la hetero-evaluación? Bueno, pues esta nos lleva a un desempeño mutuo. Nos lleva a que podemos participar agentes externos. Nos ayuda también a que dentro de esta evaluación, tiene una objetividad importante que es la visión más objetiva del resultado. Y sobre todo, hay una retroalimentación externa. Estos tres tipos de agentes de evaluación son primordiales para que ustedes en su práctica lo lleven a cabo. El papel del maestro. ¿Qué papel figura el maestro en la evaluación formativa? Muy simple. El papel del maestro es fundamental, ya que actúa como una guía del proceso. Es el que promueve el desarrollo de habilidades. Es el que promueve la metacognición, la autorregulación, la reflexión. Sobre todo en cada uno de los alumnos. Fortalece el vínculo pedagógico. Identifica las dificultades. Motiva el trabajo. Valora el esfuerzo de cada alumno. Y brinda una retroalimentación individual y colectiva momentáneamente. En el momento que él ve que el avance no se ha logrado, ahí se retroalimenta. En ese momento preciso para poder continuar con su práctica. Entonces, el papel del docente es un desempeño importante. Es un facilitador del aprendizaje. Es el que motiva y lleva la pauta para poder lograr nuestro objetivo en los contenidos y PDA que tenemos. ¿Qué papel tiene el docente, el alumno, el docente en la evaluación formativa? Pues muy claro. El alumno tiene que tener claro qué quiere aprender y cómo lo quiere aprender. El alumno tiene un compromiso importante en el proceso educativo, ya que es un aspecto que puede mejorar, él se va a medir. El alumno tiene que aceptar que no solo el maestro y la maestra lo pueden retroalimentar, sino también los externos como son, la familia y sobre todo los mismos compañeros. ¿Cuántas veces hemos tenido casos que se explican entre los mismos compañeros y logran despejar esa duda que tenían? Bueno, pues el papel del alumno en la evaluación formativa es fundamental. La realimentación en la autoevaluación y la coevaluación son los criterios principales que es verificar la comprensión de evaluar. Es explicar la relación que tienen como el objetivo. ¿Qué ambiente se necesita para realimentación? Bueno, pues un ambiente de confianza, un ambiente de respeto. Hay distintos estilos de aprendizaje, lo hemos visto en grupos, eso lo tenemos que tener muy claro. Bueno, ¿cómo puedo orientar a tal o cual alumno para lograr el aprendizaje deseado? ¿Cuál sería el contenido de la realimentación? Bueno, pues es preguntas claves a cada evaluación, los aciertos y logros de los primeros y después los equívocos o los pasos a seguir. Eso es algo importante. ¿Y qué se va a evaluar? Lo tenemos que tener muy claro. Bueno, pues aquí se va a evaluar el objetivo principal, el lograr, el aprendizaje y el resultado del producto deseado. Las estrategias claves de evaluación formativa es diseñar y ejecutar actividades, tareas que ofrezcan evidencias de cada estudiante. Proporcionar devoluciones que movilicen al aprendizaje, compartir, clarificar y comprender colectivamente las intenciones educativas y los criterios del logro. Activar a los alumnos como fuente de aprendizaje entre pares y activar a los alumnos como responsables de ese aprendizaje. Esto es muy importante, maestros, lograr que el alumno comprenda que es su responsabilidad lograr ese aprendizaje y tiene que recurrir en el momento preciso cuando no tiene muy claro el logro de ese aprendizaje, hacia quien pedirle una retroalimentación al maestro, preguntar a sus mismos compañeros o buscar alguien externo para poder lograr el aprendizaje. Existen técnicas e instrumentos de evaluación, bueno, pues las técnicas que existen son técnicas de observación. Estas técnicas tienen como instrumentos sugeridos específicamente la guía de observación, registro anecdótico, diario de clases, diario de trabajo, escala de valores. Es muy importante, maestro, que usted vea qué instrumento va a utilizar para la evaluación porque quiere lograr la técnica de la observación. Fíjese bien, estas técnicas logran conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Si ustedes se fijan en este ejemplo que le estamos poniendo, la escala de valores nada más nos aborda la actitud y los valores. Cada instrumento, cada técnica tiene un aprendizaje de valor específico. Es importante que usted, cuando lo quiera aplicar, indale cuál sería el óptimo para poder evaluar. Tenemos otra técnica como es el desempeño de los alumnos. Esa técnica me ofrece estos instrumentos como son preguntas sobre procedimiento, cuadernos del alumno y organizadores gráficos. Creo que de estos instrumentos, los más socorridos son el cuaderno del alumno y organizadores gráficos. ¿Qué aprendizaje nos deja evaluar? Bueno, pues nos dejan conocimientos, nos dejan habilidades y el cuaderno del alumno nos deja actitudes y valores. Otra técnica son análisis del desempeño. ¿Qué instrumentos sugeridos para medir el análisis del desempeño de cada alumno? Bueno, el portafolio, las rubricas y listas de cotejo. Estas nos llevan al aprendizaje del conocimiento, de habilidades y actitudes y valores. Todos estos instrumentos, maestros, es importante abordarlos para medir y tener ustedes más claro, al final, la evaluación de cada alumno. Bien, maestros, continuamos con la otra técnica que es la interrogatoria, que estos son tipos de textos que son los ensayos y los debates. Estos se utilizan mucho en español, en formación cívica y ética. Y bueno, se pueden utilizar en todas, pero específicamente van muy de la mano con estas dos disciplinas y lo que son los exámenes que lo llevan todo. Bueno, pues vamos a ver estos que aprendizaje nos dejan, pues de conocimiento, de habilidades y los ensayos y debates, actitudes y valores. A estos, los invitamos a utilizar distintas técnicas, distintos instrumentos de evaluación para obtener más claro ustedes lo que van a evaluar. Vamos a hablar ahora del proyecto integrador. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Teresa. La maestra Tere va a pasar. Permítame. Buenos días, bienvenidos todos. Vamos a continuar. Los compañeros ya hablaron de todo lo que debemos incluir nosotros cuando hacemos una evaluación formativa. Recordando que este proceso de evaluación formativa es desde un inicio. Desde que empezamos a presentarle al alumno el proyecto, debemos de ya estar nosotros ideando cómo vamos a llevar ese proceso de evaluación. Cómo nos vamos a dar el tiempo de utilizar los instrumentos para que los alumnos sepan también cómo se les está evaluando, qué es lo que ellos están desarrollando y estén conscientes de ese aprendizaje que ellos están logrando o de qué. Cuál es la necesidad que tienen para alcanzar esos aprendizajes. Ahorita la pantalla me está poniendo que ya nos quedan diez minutitos, maestros. Entonces, acuérdense que se va a cortar la sesión y con los mismos datos, misma clave, volvemos a iniciar en cuanto terminamos. Nada más me dan espacio de unos dos o tres minutitos y se vuelven a conectar para continuar. Bien, les decía, la evaluación formativa se centra en el proceso de aprendizaje y tiene que tener relación con la vida cotidiana del alumno y de su contexto para que realmente sea esto significativo, que todas las actividades que nosotros ideamos en el proyecto sea significativo. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Nosotros tenemos un ejemplo que como campo formativo diseñamos, ya donde integramos las tres disciplinas. Este formatito ya lo estuvimos trabajando durante las sesiones de la asesoría presencial. De hecho, los maestros que acudieron estuvieron participando en el taller y este es el formato que nosotros les estamos proponiendo que se utilice. Entonces, ustedes lo pueden modificar de acuerdo a sus necesidades, ustedes lo pueden utilizar de acuerdo a lo que se les indique en sus escuelas, también los directivos y pues sus supervisores también les dan indicaciones para modificarlo nosotros sin problema. Esta es nuestra propuesta y se puede utilizar lo que ustedes consideren que es para ustedes, para facilitarles el trabajo que al final de cuentas esa es nuestra finalidad. Me voy a salir de este formatito porque quiero ver específicamente lo que corresponde a educación física y para cuestiones prácticas, pues cambié, cambié el formato. Bien, nos vamos aquí en la fase 1. Sabemos que la metodología que debemos de estar trabajando en el campo formativo es aprendizaje servicio. Tenemos cinco fases. Ya también lo trabajamos mucho cuando hicimos las asesorías presenciales. Entonces, en la fase 1 es el punto o es el inicio del proyecto donde nosotros debemos empezar a inducir el problema que estamos trabajando, que vamos a trabajar con los alumnos y empezar a presentar esa situación que necesita nuestra intervención para una posible solución o al menos a minorar consecuencias. Entonces, también acuérdense que ya debemos de tener establecido cuál será nuestra evidencia y encaminarnos hacia esa evidencia vamos a utilizar los instrumentos, los instrumentos de evaluación que proponían las compañeras. En este caso, el proyecto que nosotros diseñamos es sobre las emociones o la salud mental de los alumnos y se trata de gestionar la sobrecarga de emociones que a veces los muchachos en su día a día no se dan cuenta o no identifican esas emociones. Entonces, si no las identifican, es difícil trabajarlas o abordarlas para que ellos puedan salir adelante en sus situaciones cotidianas. En la fase 1 la conocemos como el punto de partida. Aquí empezamos a hacer una especie de diagnóstico o de identificación de conocimientos previos. En educación física proponemos una dinámica primero de situaciones donde el alumno va a ir viendo cómo reacciona ante situaciones de estrés. Se le dan ejemplos y van ellos en equipos actuando cómo consideran que se presentan estas emociones y una posible solución de cómo gestionarla, cómo aminorar esas emociones cuando son negativas. Además, aquí les incluimos unas preguntas de reflexión. Las preguntas de reflexión nos permiten conocer el contexto, lo emocional, es decir, que el alumno esté consciente de que lo que estamos viendo en la escuela, de las dinámicas que les presentamos, de las actividades, que sean para bien, que sean para que él vaya mejorando su día a día, sus actitudes y el cómo enfrenta las situaciones que se le presenta. También les proponemos un cuestionario diagnóstico que aquí es una autoevaluación. Ya las compañeras comentaban la importancia de esa autoevaluación porque el alumno debe tener conciencia de qué es lo que está aprendiendo y qué es lo que está necesitando en el trayecto del proyecto. Aquí el cuestionario diagnóstico viene con opciones para que el alumno identifique sus niveles de estrés, en qué momentos lo siente de esa manera, cuando tiene muchos deberes escolares y cuando tiene que hablar en público, si cuando tiene alguna situación en su casa que no se esperaba, que, por ejemplo, que se le dio una mala calificación, obtuvo una mala calificación, cómo lo va a enfrentar en su familia. Son situaciones cotidianas que el alumno a lo mejor no se ha detenido a pensar que son causa de estrés o causa de alteración de sus emociones. Entonces, este diagnóstico tiene esa finalidad, permite conocer su contexto emocional, permite conocer que él entienda cómo puede gestionar. Primero, identificarlas para poderlas gestionar. Ese es el punto de partida. Un diagnóstico y nosotros tener los conocimientos previos del alumno, conocerlos. En la etapa número 2, fase 2, lo que sé y lo que quiero saber, aquí es de acuerdo a los resultados del cuestionario diagnóstico. Con eso nosotros ya tenemos una base de cómo ir modificando las actividades que ya teníamos diseñadas o empezar a diseñar algunas nuevas porque vimos alguna necesidad específica. Aquí ya iniciamos lo que es el trabajo también con las lecturas del libro de texto y en conjunto se hace una actividad en cancha para que los alumnos expresen y exploren esas emociones que han estado viviendo. Por ejemplo, le voy a bajar un poquito más. Entonces, hacemos una especie de rally con cuatro estaciones y en cada una de las dos estaciones se les hacen preguntas mientras están haciendo algún movimiento. Entonces, el alumno tiene que reflexionar qué nivel de estrés le causa esto, qué tipo de emociones tiene, si es de frustración, si es de enojo, si es de ansiedad y empezar a identificar esas emociones para que las pueda solucionar o las pueda trabajar en su control. Aquí les proponemos una lista de cotejo. Las listas de cotejo no tienen que ser muy complejas, son sencillas, tres a cinco indicadores que nos ayuden a evaluar las habilidades también y el desarrollo de estas actividades, tanto como la participación. Ahorita que veíamos la lista nos damos cuenta que la lista de cotejo es una de las más completas porque evalúa los tres aspectos, que son los conocimientos, las habilidades y también las actitudes. Nosotros en educación física necesitamos que el alumno aprenda a trabajar en equipo, aprenda a aportar en el equipo. Entonces, es importante que esas actitudes y esos valores también los tomemos como una evaluación. También aquí en la etapa dos hablamos de una lluvia de ideas. Después de la actividad en cancha se proponen preguntas de reflexión. Siempre les hemos recomendado que al terminar la actividad en la cancha que ustedes diseñaron, que ustedes propusieron, pues siempre hacemos variantes. Depende de cómo se va desarrollando. Y al final hay que hacer unas preguntas de reflexión para que el alumno también esté consciente de cómo fue su actuar en esa actividad y qué es lo que le va a faltar para la siguiente. Esto es en cuanto a la fase dos. Tenemos dos listas de cotejo. Si se fijan, son sencillas, son simples. Son tres indicadores que nos van dando esa pauta para empezar a hacer la evaluación y también encaminados hacia la calificación que les tenemos que poner. Acuérdense que son dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Tanto la evaluación formativa, que es todo el proceso, el trayecto del alumno durante el proyecto y al final tendremos que asignar una calificación. Entonces, las listas de cotejo nos ayudan mucho a ir acumulando ese puntaje que el alumno necesita para lograr su acreditación. Bien, ya estamos de vuelta, maestro. Qué bueno que pudieron conectarse otra vez. Estábamos con la fase dos del proyecto, donde también les proponemos una lista de cotejo. La lista de cotejo número dos, con la segunda actividad. Y también incluimos las preguntas de reflexión que esta siempre debe, acuérdense que siempre debe de haber evidencia en la libreta sobre los trabajos que se hacen. Les decía ahorita al inicio, al terminar la actividad en cancha, siempre es importante que el alumno reflexione sobre su actuar, sobre su desempeño, sobre qué tanto aportó a su equipo para ver los desafíos que se les presentaron. Y qué le faltó, ¿sí? Entonces, las preguntas de reflexión nos ayudan en este aspecto. La lista de cotejo número dos también es algo sencillo, algo simple. Tres indicadores con los que nosotros vamos a evaluar esas habilidades, ese aprendizaje que estamos tratando de que el alumno logre. Vamos con la etapa número tres, que es la planificación de las acciones. La fase tres de la metodología es organicemos las actividades. Y aquí se propone que se haga ya la planeación, el esquema o el bosquejo de la revista digital que propusimos como proyecto integrador y también la elaboración de un cronograma para que se puedan establecer los tiempos, las responsabilidades de cada quien y cómo se va a trabajar en cada equipo. Aquí también les proponemos una lista de cotejo igual sencilla, breve, donde los indicadores nos ayudan el aspecto de la colaboración. Este punto ya va a ser más en equipo y más encaminado hacia el diseño del producto final. Entonces, aquí la colaboración es importante para que esto salga como nosotros lo estamos planeando o como estamos proponiendo a los alumnos. Es la colaboración, la participación y cómo las actividades que ellos están buscando o están proponiendo sean realmente funcionales para el proyecto. Acuérdense que la metodología de aprendizaje servicio tiene la particularidad que tenemos que llegar hacia la comunidad, un servicio hacia la comunidad. No se puede quedar nada más en el salón de clases. Esto ya se los hemos estado comentando en las diferentes asesorias, pero es importante que no lo perdamos de vista. La lista de cotejo es algo sencillo, como les decía al principio, pues es la más completa, la que es más fácil para nosotros como maestros, que sea algo simple de llevar a cabo, diseñar de acuerdo a la actividad, de acuerdo al contenido y a los PDA que estamos seleccionando para nuestros proyectos. En la fase 4, que es ya la creatividad en marcha, se trata de poner en práctica ya lo que estamos tratando de desarrollar con los alumnos. Aquí ya sería el lanzamiento de nuestra revista, ya sería empezar a darle difusión y a llevar a cabo un taller donde mostremos lo que los alumnos investigaron, lo que los alumnos diseñaron como parte del proyecto hacia el servicio de la comunidad. La lista de cotejo número 4, pues también aquí habla de la participación, habla de que si realmente lo que diseñaron los alumnos funciona para el mensaje que se está dando en la revista, para lo que se propone. Y si sí o si no, pues de aquí todavía podemos devolvernos. Entonces, en la parte número 5, que es la fase ya de compartimos, este momento es solamente compartir lo que nosotros ya hicimos, esta parte del trabajo es compartir a la comunidad y que la misma comunidad y los mismos alumnos puedan evaluar ese resultado. Aquí también manejamos un cuestionario de autoevaluación, puede ser ya de salida, en cuanto a lo que los alumnos lograron en la gestión de las emociones, en cuanto a lo que avanzaron en cuestión de su participación, del desarrollo de sus habilidades, de estar más conscientes de sus capacidades y potencialidades, y que esto vaya avanzando, donde el alumno esté consciente también, que puede y sabe hacer muchas cosas, pero tal vez no lo había entendido, porque pues no había tenido conciencia del trabajo que sabía hacer. Tenemos también una rubrica final, esto ya es encaminado o enfocado, casi les puedo decir en un 90% hacia la calificación, que tenemos que poner como número en la boleta. Entonces, este es el que nos va a ayudar, nos va a dar ya el toque final para poder asignar una calificación, y también puede funcionar como autoevaluación hacia el alumno y hacia nosotros, qué es lo que nos quedó por hacer, qué es lo que nos quedó o nos faltó, que debemos agregar en los siguientes proyectos, o como un extra en este proyecto. Entonces, recuerden que la presentación y los archivos que estamos utilizando nosotros como apoyo, se van a subir a la página de RedEyes, así como el video de esta asesoría se va a subir a RedEyes, y se va a quedar en el canal de YouTube también, para que ustedes lo puedan ver al momento que necesiten, o si quieren corroborar algo de la información, o utilizar lo que aquí les estamos presentando. Igual este proyecto se los vamos a compartir como documento también, para que lo tengan completo. Y aquí se los estamos dando en partes, porque pues estamos por disciplinas, pero igual lo van a tener completo también. Entonces, ya tenemos las cinco fases, si se fijan, la recomendación o la propuesta es un instrumento por cada fase, y en el caso de educación física, sí es muy recomendable utilizar mucho las preguntas de reflexión, sobre todo en las actividades que hacemos en el cancha, para que el alumno esté consciente qué es lo que está haciendo, qué es lo que está logrando, y pues de ahí ya partimos hacia, o estamos cumpliendo más bien, con este aspecto de la evaluación formativa. De mi parte es todo, maestros, en educación física, pues ya terminamos con este aspecto, y le voy a dar el espacio a la compañera de educación socioemocional y tutorial. Buenos días compañeras y compañeros, bienvenidos a esta asesoría. Y bueno, continuamos con la educación socioemocional, soy Ramona Rodríguez Chiu, y vamos a reiterar o a retomar algunas de las cuestiones que acaba de decir la compañera de educación física, que pertenece también al mismo campo formativo de lo humano y lo comunitario. Ella ha dicho que nuestros proyectos pues son disciplinares, pero también sabemos que pueden ser interdisciplinares. Entonces, juntando las tres disciplinas podemos sacar un proyecto que nos pueda dar solución a alguna problemática que tengamos. Recuerden ustedes que nuestro trabajo o nuestro quehacer va motivado por la metodología de aprendizaje de servicio, y bueno, pues todos vamos encaminados a hacer mejoras en la comunidad. Igual que la compañera acaba de comentar, los proyectos tienen cinco etapas, punto de partida, lo que sé y lo que quiero saber. La organización de las actividades, la creatividad, y después, pues la evaluación del proyecto. Recordando a ustedes que el primer punto de partida de nuestra disciplina es, o lo llamamos como conocimientos previos. Preguntamos a qué alumno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Por qué traes esa carita, pues un poco triste? Y ya pues ellos a veces nos comentan y les preguntan, bueno, ¿qué sucedió? ¿Por qué te sientes así? Porque muchas de las situaciones que nosotros vivíamos en esta disciplina son las emociones. Entonces, entonces nosotros a veces ahí nos enteramos de por qué el niño o por qué el joven se siente, pues, triste, por qué lo emociona, qué lo motiva a hacer o a no hacer algunas de las situaciones que le puedan apoyar de alguna manera. Entonces, a veces en esta etapa sabemos que a veces es un poquito difícil lidiar con las emociones de los muchachos, porque es una etapa cambiante la adolescencia. Entonces, pues ustedes lo han de ver o de constatar con los muchachos o con los hijos que tenemos en casa, cuando a veces están muy casi turnos, a veces no quieren hablar, a veces les hablamos y pues nos miran pues un poquito feo, ¿verdad? Como diciendo no me molestes, etcétera, etcétera. Entonces, pues, a veces no saben cómo manejar las emociones que sienten y bueno, es por ello que a veces nosotros no podemos entenderlos, pero a veces se nos olvida que nosotros también, fuimos jóvenes que pasamos por esa etapa, pero fue nuestro paso por ella, pues fue diferente. Muy bien. Entonces, aquí exploramos qué saben sobre, pues, las cuestiones mentales, por ejemplo, por nuestra salud mental. Ellos a veces no saben qué es salud mental o a qué se refiere la salud mental y bueno, pues nosotros ahí les comentamos a qué se refiere y ellos empiezan a experimentar o hablar sobre lo que ellos sienten, lo que ellos piensan o lo que ellos creen que es. Y pues les pedimos ahí que pues si tienen alguna pregunta, pues la puedan realizar para poder disminuir la duda que en un momento dado pudieran tener. En esta etapa, como dijo la compañera, también hay alguna evaluación. Recuerden ustedes que siempre tenemos que estar evaluando el proceso de evolución de los muchachos en el aula, porque la evaluación formativa es continua. no se corta, no se dice, hoy sí evalúo y no. Tienes siempre que tener una evaluación para poder sacar ahí. Aquí nosotros les decimos a los muchachos en una pequeña escalita que reconoces mis emociones o reconozco tus emociones. ¿Cómo las sobrellevas? ¿Te sientes ansioso? ¿Por qué te sientes de esa manera? ¿Pides ayuda? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta de cómo está la salud mental de los muchachos, porque el actuar a veces es un poquito osco. Muy bien. La siguiente etapa, que es lo que sé y lo que no sé, o lo que sé y lo que me gustaría saber. Aquí en esta etapa nosotros preguntamos a los muchachos qué saben sobre la salud mental, si conocen a alguien o qué pueden ellos comentar. Y algunos comentan en una lluvia de ideas que sé que es algo relacionado con la mente o incluso a veces se informan los que es uno que está loco. No, no es eso, ¿verdad? Sino que a veces son situaciones que nosotros no podemos lidiar o no sabemos cómo sacar a flote las dudas que nosotros tenemos al respecto. Entonces les pedimos a ellos que después de ayuda y ideas anoten en su libreta cuáles fueron las dudas o lo que ellos quisieran saber sobre esa situación. Aquí nosotros no tenemos una evaluación, pero en su libreta los muchachos van a anotar lo que ellos necesitan o lo que ellos creen que sepan. La siguiente etapa es organizar las actividades que tenemos para llevar a cabo. Después de que hicimos esa lluvia de ideas y los muchachos anotaron en su libreta las dudas, pues, ¿qué vamos a hacer? A organizar las actividades que vamos a realizar. ¿Qué vamos a hacer para que nosotros podamos difundir el cuidado de la salud? No nada más con ellos, también a veces con sus familias o con sus hermanos, que también a veces son un poquito agresivos y no entendemos el porqué de las situaciones. Vamos a trabajar con una revista informativa, con proyectos, con carteles o de qué manera. Nosotros aquí dijimos que íbamos a evaluar con una revista digital y bueno, pues, vamos a ver ahí qué queremos o para qué lo queremos hacer, qué recursos vamos a utilizar, qué queremos lograr con esta revista, a quién va dirigido, etcétera, etcétera. Entonces, ya se forman equipos y unos planean una cosa, otros dicen otra, pero todos encaminados a promover el cuidado de la salud mental. ¿Qué recursos utilizaremos? Por ejemplo, pues toda la información que podamos encontrar. Aquí más dirigido, pues a los padres de familia, a sus mismos compañeros o a toda la comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos lograr? Pues que todos se enteren de cuáles son las situaciones que a veces nos aquejan, a qué se refiere realmente la salud mental y estar informados pues sobre esas situaciones. Sabemos que la salud mental es una, pues no vamos a decir enfermedad, pero sí es una situación que nos aqueja y a veces en ella están inmersos el estrés, la depresión, la ansiedad. Entonces, no sabemos nosotros ni siquiera cómo se llama o qué es eso y yo me siento mal. Entonces, no es que estemos locos como podemos decir por ahí. Estamos sufriendo un trauma que no me deja a mí expresar bien o hacer bien mis actividades, porque no sé cómo lidiar con ellas. No sé de qué manera poder sacar adelante esta situación y bueno, si ya tengo una información, pues ya puedo irme entendiendo o mejorando mi forma de ver o de pensar qué es a lo que me puedo enfrentar. Y ahí tenemos una pequeña cuestionario, podemos decir así, donde le puedo preguntar al muchacho en esa etapa, ¿sabes qué es la ansiedad o por qué te sientes inquieto? ¿Cómo te afecta? ¿Hay recursos para enfrentar esa situación que estás tú arrastrando o que alguien de tu familia arrastra? ¿Conoces a algunas personas que tengan este padecimiento o esta situación difícil? ¿Sabes cuáles son los síntomas que nos indican que hay alguna situación de ese tipo? Entonces, todo esto nos va a ayudar a poder ir entendiendo mejor las situaciones en cuanto a mi comportamiento o mi manera de actuar ante algunas situaciones difíciles, ¿verdad? Muy bien. En la etapa cuatro, aquí es donde realizamos todas las actividades, y vamos a decir ahí que en equipos, qué tipo de información vamos a llevar, si vamos a ir a investigar o vamos a ir a hacer nuestro trabajo en algún centro de salud, o en alguna revista que yo haya encontrado que hable de salud mental. para a veces nosotros sacar nuestra tensión, hay algunas técnicas de relajación como la respiración, que a veces sí va a haber, siéntate, tranquilo, tranquilo, incluso lo hacemos nosotros en el salón, a ver, tranquilízate, siéntate, relájate, respira bien, entonces como que se va marcando ahí la situación y va bajando nuestra situación de inquietud, porque ya nos sentimos un poquito más tranquilos. Entonces hay algunas técnicas, algunas personas dicen que utilizan yoga, algunas personas que utilizan caminar, algunas personas que utilizan el hablar con otras personas para sacar su situación de inquietud adelante, entonces todo eso es bueno porque a mí me hace o al joven le hace que su organismo se relaje, que su estrés, si le podemos llamar así o así, ustedes lo conocen de otra manera, que se vaya bajando en intensidad y pues él pueda identificar qué es lo que le sucede. Muy bien. Ahí también tenemos una encuesta o una que le podemos contar al muchacho. ¿Sabes qué es la salud mental? ¿Qué enfermedad están dentro de la salud mental? ¿Conoces a alguien que padezca alguna enfermedad? ¿O tú mismo padeces? ¿La tratan los médicos? ¿Sabes qué es la depresión? Entonces ustedes a veces dicen, es que anda bien depre, o los alumnos dicen, andan bien depre. ¿Qué es depre? Pues anda deprimido por situaciones a veces los jóvenes, algunos que por situaciones de casa, por cuestión de economía, por cuestión de violencia. Los chicos traen muchas situaciones difíciles de casa y las manifiestan en la escuela, pero no saben cómo se llaman, ni qué es, ni cómo tratarlas, ni cómo aliviarlas. Entonces, ellos necesitan saber cuáles son las situaciones que a nosotros nos pueden incluso bajar la autoestima porque no sabemos cómo lidiar con ellos. Entonces, todo esto a veces, sobre todo cuando ya es muy severa alguna enfermedad mental, como la depresión, que llega a términos muy difíciles, pues nos lleva a otras situaciones difíciles, como la última que es atentados contra uno mismo. Entonces, pues yo creo que hay que estar muy atentos con estas situaciones que tenemos nosotros, sobre todo en educación socioemocional, que estar observando con los muchachos. A veces hay algunos compañeros que dicen, no, pues al cabo ni se evalúa, al cabo ni tengo, pues dónde ponerlo. No se evalúa, pero nosotros estamos, pues, cómo les podríamos decir, inmersos en la cuestión de nuestros muchachos porque los tenemos a nuestro cargo en esta disciplina que si bien no se evalúa en boleta, sí se evalúa con los padres, sí se evalúa con los alumnos, sí son necesarias que nosotros tengamos, pues todas las herramientas necesarias para poder apoyar al muchacho y pues tener unos jóvenes sanos, no nada más de cuerpo, como dijo la compañía de educación física, sino también de mente. Recuerden ustedes que cuerpo sano y mente sana. Y también a veces esas mismas situaciones los muchachos las manifiestan cuando pues ingieren o cuando les ofrecen o cuando no hayan cómo lidiar con personas que tienen alguna intención pues mala con algunas sustancias nocivas. Entonces, compañeros, esto es bien importante que nosotros pues estemos al tanto de estas situaciones con los muchachos. Recuerden ustedes que la actitud que presentan los muchachos es una columna vertebral para el poder desarrollar todas las demás asignaturas o las demás disciplinas que ellos están llevando a cabo en su educación secundaria. Y por último, pues estamos en la etapa 5, donde dice, vamos a evaluar, vamos a dar publicidad a todo aquello que nosotros encontramos y que hicimos en esta revista digital y elaborar una invitación a los padres de familia para que vayan y compartan con nosotros en la escuela pues lo que encontramos o pues nosotros poder llegar a la comunidad pues este, como dijimos con esta revista digital o de alguna u otra manera nosotros podamos manifestar nuestro trabajo hacia los compañeros que están afuera, hacia nuestros padres, hacia nuestra familia, hacia todos los vecinos que es bien importante que ellos estén informados sobre estas situaciones que nos aquejan día a día con la situación tan difícil que estamos viviendo. Recordemos que a veces las noticias que salen en la televisión diario pues eso también nos motiva a estar estresados porque ya no sabemos si salir a la calle, si no salir, si salgo a donde voy, si me voy por aquí, ¿qué pasa? Entonces, todo esto es bien importante para nosotros poder estar bien en nuestra salud mental. Entonces, pues aquí también tenemos una evaluación y una autoevaluación que sé ahora como como ya sé muchas cosas ¿cómo puedo lidiar yo con esto? ¿Qué aprendí? ¿Lo puedo aplicar en mi bienestar personal y social en mi comunidad? ¿Qué puedo hacer para contribuir o para mejorar el bienestar de mis compañeros? Entonces, yo creo que esto es a lo mejor una red de apoyo para todos aquellos que estamos inmersos en esa situación de trabajar con adolescentes y mejorar o tratar de apoyar cuando hay alguna situación difícil en cuanto a la actitud o en cuanto a las emociones de los alumnos. Compañeros, pues yo creo que ustedes saben que pues nuestra disciplina no tiene un número pero sí es bien importante porque marca la diferencia entre uno y otro compañerito y no quiere decir que si no pasa tutoría no va a pasar de año sí va a pasar pero recuerden ustedes que nosotros tenemos el deber de poder mejorar la actitud de los muchachos en cuanto a su bienestar emocional. Agradezco la atención que prestaron ojalá que esto les sea útil aunque muchos de nosotros incluso de ustedes ya lo sabemos porque ya tenemos tiempo en esta situación pero pues no está de más. Agradezco mucho compañeros y pues espero que les haya servido. Viene con nosotros después el profesor José Luis Coronado para hablarles sobre tecnología. Gracias y que pasen buen día. Bienvenidos a estas estudias tecnológicas soy el profesor José Luis Coronado Ramírez y estoy aquí para continuar con la evaluación formativa desde tecnología. Antes de empezar yo quisiera pedirle dos favores primero que no se les olvide checar su asistencia mediante el código de barras que los estaremos pasando ahorita en un momento más y el segundo favor que les quiero pedir es que en sus actividades de tecnología sean creativos utilicen esa creatividad que tienen para todas sus actividades un pequeño paréntesis voy a hacer y esto lo señalo porque las visitas que hacemos le digo a los compañeros cuando veo su planeación que recuerden cuando los niños de kinder van a la escuela o al kinder obviamente y van con un gusto van con una alegría a la escuela y porque después desaparece en la primaria tercero cuarto quinto no serían secundaria entonces a conclusión mía personal considero que dejamos de hacer actividades lúdicas que sean divertidas con los alumnos tenemos que cambiar ese chip esa mentalidad en nuestras actividades y ojalá en este nuevo modelo de escuela mexicana tratemos de cambiar ese sketch de hacer siempre lo mismo de esa manera personal desde la disciplina de tecnología hacer nuestras actividades atractivas utilicen mucho la creatividad pongan todo su empeño en ser actividades distintas en hacer llevar a cabo actividades que les llamen la atención a los alumnos y que no sea lo mismo de otros alumnos eso es un favor que yo les pido a continuación vamos a presentar lo que tenemos desde la disciplina de tecnología en este proyecto interdisciplinar como sabemos estamos trabajando en las etapas y en cada etapa pues va a ir un modelo de evaluación tenemos que la etapa uno pues vamos a hacerlo como lo dijeron los compañeros una observación directa como a manera de sensibilidad sensibilización y este ahí vienen las diferentes ideas para llevar a cabo esta etapa bueno es este pues estamos sobre los tiempos para poder leerla cada uno pero pues aquí va a estar ya grabado y la otra pues particularidad es que estamos sobre los tiempos para poder leer cada una de ellas en la etapa dos por ejemplo de lo que sé y lo que quiero saber pues se trata de que trabajen en equipos y podemos a través de las actividades a elaborar un organizador gráfico de acuerdo a la información obtenida cómo voy a calificar cómo voy a evaluar este organizador gráfico y a continuación se muestra cómo lo puedo evaluar ahí está a través de un instrumento de evaluación en este caso este lista de cotejo y los aspectos a evaluar entonces estoy hablando solamente de la del organizador gráfico pero si podemos checar también viene una actividad de una lectura del libro de primer grado de la página 100 que habla sobre los estereotipos bueno pues para eso tenemos una otra lista de cotejos donde vamos a hablar sobre esos estereotipos y aquí están los indicadores y le vamos a poner sí o no entonces cada etapa viene con su respectiva tipo de evaluación que proponemos o sugerimos establecer con ganchos en la etapa tres donde dice organizamos las actividades que ya es lo que vamos a hacer en la parte medular en este caso la entrevista con los alumnos a través de herramientas tecnológicas compartimos experiencias y después compartirlo en un espacio asignado con los demás compañeros entonces para esa etapa tres nosotros tenemos otra vez una lista de cotejo pero ahora mediante una autoevaluación donde el muchacho se dará cuenta de sus actividades si las cumplió cabalmente o no de acuerdo a los indicadores por ejemplo si cumplir con las tareas asignadas en los tiempos preestablecidos en diferentes fuentes de información sí o no etc por ejemplo es bien importante que respete la opinión de los demás y aquí se va a marcar si lo está haciendo o no lo está haciendo recordemos que es la etapa tres en la etapa cuatro la creatividad en marcha aquí para esta etapa utilizamos una rúbrica a manera de sugerencia donde podemos ver el criterio y aquí como evaluaríamos sería bajo aceptable o suficiente en este caso de menos a más si está carente de información y cuando ya está completamente toda la información sería suficiente de acuerdo a los criterios que nosotros pusimos de la izquierda esto es una sugerencia ustedes pueden ponerle más o de acuerdo a lo que están haciendo lo van a a poner en marcha pues aquí podrían ponerlo del lado izquierdo no pasa nada esto les repito es una sugerencia en la etapa cinco ya sería la revista donde compartimos y evaluamos lo aprendido para esta revista por equipos pues ya tendrían que ustedes echarse un disculpen el término echarse un clavado a lo que yo quiero revisar o evaluar en esa revista bajo los criterios es de excelente suficiente básico o insuficiente la anterior era de menos a más aquí es de más a menos incluso podemos ponerle un número ahí día nueve ocho etc como ustedes consideren en esto recuerden que nuestro producto final sería una revista digital entonces aquí señalamos que para hacer esta rubrica pues tienen que ir aspectos más completos y tienen que ir de más a menos por ejemplo aquí podemos decir que el contenido de la revista pues fue el tema lo analizaron de manera profunda sin embargo para el insuficiente es que pues no tenía suficiente información por ejemplo no aborda de manera clara la salud mental hay muchas interrogantes y así podríamos ir con cada indicador señalando de más a menos entonces pues esperemos que con esta breve explicación de todas las tres disciplinas en la evaluación formativa sus planeaciones presenten estos estos información como quiera vamos a estar aquí a través de Redice señalando este o dando respuesta cualquier duda que tengan bueno pues ojalá este haya quedado claro y de mi parte de la disciplina de tecnología solamente me quedaba agradecerle su atención en este corto momento y pedirles de favor su asistencia que la registren en este código QR de mi parte pues muchas gracias por su atención esperemos vernos pronto la opción uno es para que escaneen desde su desde su celular o tableta la imagen en la opción dos busquen en el chat de Zoom el enlace y haga clic y accedan al formulario y en la opción tres se presenta la el site de el enlace de la asesoría todo el equipo del campo formativo pues les damos las más sinceras gracias hasta luego